Amigos Carmelitas, hace unos días, en el sigilo y secundado por manichistas como el exalcalde Ricardo Campo Fernández, actual secretario de Desarrollo Energético Sustentable, el gobernador Carlos Miguel Aiza pactó con funcionarios de petróleos mexicanos la transferencia del 50% de operaciones petroleras de Ciudad del Carmen al puerto de Ceiba Playa. El gobernador Aiza González no quiere el renacimiento de la industria petrolera que beneficie a los Carmelitas. Por eso decidió en penumbra, en el sigilo, que el crecimiento de la actividad petrolera se encamine a Ceiba Playa y lo hizo de una manera equivocada. Quieren quitar a los Carmelitas la esperanza de la prometida reactivación económica del puerto, aún contra los compromisos del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que todo Pemex vendría al Carmen. Esto es una gran traición y una injusticia para los Carmelitas y su puerto. En los últimos 40 años, Carmen ha sido el epicentro de la logística petrolera. Los Carmelitas podremos hoy estar viendo pronto la migración de empresas petroleras de Ciudad del Carmen al artificial puerto de Ceiba Playa con toda la actividad petrolera económica y generando empleos que ello representa. Esta traición del gobernador Carlos Miguel Aiza González y de Carmelitas Malinchistas podría significar, amigos Carmelitas, el inicio del desmantelamiento de Ciudad del Carmen como ciudad petrolera y no podremos estar encaminados ya ahora a ser un poza rica. Desde que empezó a explotarse el yacimiento Candarela en 1979, el puerto pesquero de Ciudad del Carmen ha generado miles de millones de dólares por sus operaciones de la industria petrolera. Esas exorbitantes ganancias, sin embargo, no sirvieron para ponerlo a un nivel de los grandes puertos del mundo, sino para enriquecer a políticos corruptos que han gobernado Campeche como José Antonio González Curi. La Administración Portuaria Integral de Campeche ha sido caja chica de estos gobernantes deshonestos quienes hoy, al API, lo tienen con una deuda pública de más de mil quinientos millones de pesos y que nadie sabe a dónde se gastaron. Estas ganancias del puerto Isla del Carmen sirvieron para construir de la nada el puerto de Ceiba Playa donde ayer arribó el primer barco abastecedor petrolero en la sonda de Ceiba Playa. Estos políticos corruptos no tenían puerto, envidiaban a la Isla del Carmen, pero ahora ya tienen la posibilidad de seguirle robando a Campeche. Ya esquilmaron la gallina de oro y ahora perversamente la quieren matar. Y no podemos permitir los carmelistas que eso pase. El Presidente de la República tiene un gran pendiente con nuestro pueblo de Carmen. Un compromiso que hizo en campaña y es que venga Pemex a Ciudad del Carmen. Que no lo engañen. Pemex debe estar en Ciudad del Carmen y esa es la esperanza que tiene nuestro pueblo que le ha dado todo a la nación y a cambio no le han dado nada. Muchas gracias pueblo de Carmen.